Bueno, en la madrugada del lunes entraron malvivientes, destruyendo una de las puertas, las cerraduras, y se llevaron los vasos sagrados, cáliz, patena, copones, también los equipos de sonido, las reliquias de San Cayetano hicieron destrozos, y bueno, está todavía en la investigación policial. Bien. ¿Cuáles son en detalle las reliquias que se han llevado? Bueno, ¿cuál es la importancia que tienen para la iglesia? No, la importancia es que es un copón regalado por el Padre Baez, uno de los fundadores de todo este lugar, vasos sagrados que para nosotros son muy importantes, tiraron las hostias consagradas, en fin, hubo estos desmanes que realmente atacan a nuestra fe, pero nosotros respondemos siempre, por supuesto, a rezar por los que nos persigan, a bendecir y nunca maldecir. ¿Tienen ahora algún equipo, algo, con que dar las misas, o ahora se han quedado, digamos, sin nada de este tipo de aparato? Sin nada, sin nada. Lo que vamos a hacer es tratar de conseguir usado un personal de amigos, como es uno de estos equipitos portátiles, que yo mismo tengo el mío, que lo ocupamos para otros lugares, pero que lo vamos a traer a San Cayetano para las misas del 7, que allí sí celebraremos la misa por los que nos hacen sufrir y en desagravio por lo que ha sufrido el Santísimo Sacramento del Altar, ¿no? Esas hostias que han vandalizado, ¿no? Padre, ¿qué le diría, bueno, a estas personas que han cometido este hecho? Que conozcan a Jesús, que lo amen al Señor, y amando al Señor, el corazón cambia en convertir criterios de oscuridad y de tiniebla en criterios de luz, que amen a Jesús, y amando a Jesús, aman su reino, aman su iglesia. Vamos a hablar de otro hecho también que...